El tema más importante quedó al final, el bienestar. Un tema personal, pero al no buscar mi bienestar, afecto el bienestar de todos y de todo. Debo ser consciente de eso para buscarlo con responsabilidad. Si quiero cambiar el mundo, debo amar al mundo y no puedo siquiera pensar hacerlo si no soy capaz de cuidarme a mí mismo. Sé que se escucha terrible, pero es cierto. Si destruyo mi cuerpo con hábitos que deterioran mi salud y bienestar, ¿cómo podría ser capaz de cuidar mi entorno y ayudar a otras personas? De cuidar el mundo, no es lógico. Mi cuerpo es mi templo. Así que el primer tema a tratar, el verdadero punto de partida, es mi bienestar. Te invito a que pienses en lo que haces y lo compartas. Este tema es trascendental para dejar de creer que cambiar el mundo es utópico. Dejará de serlo cuando la humanidad decida realmente buscar su bienestar y por lo tanto el de los demás. Manda un mensaje al terminar el video. Si bajas la pantalla, vas a encontrar donde puedes escribirlo en el blog. No dejes de hacerlo. Comparte tu ejemplo, tus acciones. Enriquecenos. Vive el cambio.